La fruta bomba María sin prisa con el cuchillo y pela su piña con distracción Mira la palta pa' los chismosos que ven en todo motivación Como le gusta la piña María A María le gusta la piña pelá 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 Como le gusta la piña María A María le gusta la piña pelá 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 A María le gusta la piña pelar No le dejes de otro jugo si no es de esa fruta señor A María le gusta la piña pelar Se la come con gusto, se sabe bien pelar A María le gusta la piña pelar Pero María sin prisa va a la cocina a comerse su piña Ya se acarre en la noche temprano en el día que ella la prefiere No vas a nadie porque eres canvia que te aproveche Cuando va el mercado la gente se asombra que siempre la pide Se come el melón, se come el mamá y se come la piña Muchacha, no sea caprichosa A María le gusta la piña pelar 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 A María le gusta la piña pelar